Por la mente jabe, a la vida, por la mente jabe, y nada más. La esperanza que rompe el cambio de mi soledad. La esperanza que rompe el cambio de mi soledad. La esperanza que rompe el cambio de mi soledad. La esperanza que rompe el cambio de mi soledad.